Hola amigos, por aquí Raquel, un gusto de nuevo saludarles, bienvenidos a Tinec. El día de hoy vamos a sublimar, estampar una t-shirt con el material Metallic Film. Es un material que en varios videos le hemos compartido, sin embargo, bueno, el día de hoy queremos destacar algunas de sus características y sus beneficios. Para el video de hoy vamos a utilizar una máquina 8 en 1, nuestro papel Metallic Film y papel A4 Tinec con tinta Tinec. Quédense ahí que ya regresamos. Listo amigos, ya estamos de vuelta, pero antes de comenzar a estampar vamos a repasar un poquito sobre qué es el Metallic Film. El Metallic Film es más que un film o una capa de vinil que nosotros vamos a pre-planchar sobre la t-shirt y sobre él es que vamos a estampar o a sublimar con nuestro papel de sublimación y tinta de sublimación. O sea, él se convierte en un canal que estampamos en nuestro medio textil de algodón. Entonces, ventajas que tiene, bueno, quita barreras de sublimar en algodón, en textil de algodón, quita barreras de estampar en claros oscuros porque lo puedes usar para ambos y puedes utilizar, por ejemplo, aquí está nuestro diseño que vamos a utilizar hoy. Tiene full blanco, lo vamos a usar sobre una t-shirt negra y no hay problema porque los cuadritos de fondo silver o plateados fungen o funcionan como el blanco. Entonces, realmente es un material que en lo personal me encanta. A diferencia del vinil textil autoadhesivo y esto, puedes imprimir full color en una sola planchada sin tener que estar estampando varias veces lo que lo hace más rápido y más práctico y bueno, en este negocio es lo que estamos buscando. También es fácil de troquelar, no necesariamente te tienes que adaptar a esta medida. Esta medida, por cierto, es de 24 por 30 centímetros y el papel que estoy utilizando es a 4 y puedes jugar y troquelarlo con una tijera, tan sencillo como eso. Ya lo vamos a ver, lo vamos a hacer aquí. Y otra cosa que a mí me encanta en lo personal es que este tipo de material, el sublicotton, el metallic film, el transfer, son materiales que sabemos que las personas están buscando para un uso, un evento específico. Un cumpleaños, una fiesta, un juego, que quieren ir en comparsa, que quieren ir en grupo y sabemos que la calidad del estampado o la duración del estampado no es lo fuerte que están buscando porque sabemos que cuando estampamos una t-shirt con un transfer, posiblemente después de varias lavadas o ciclos en la lavadora y la secadora, el material empiece a ceder. En este caso en particular, el metallic film, debo decir por experiencia propia que no es así. Aquí les traigo una t-shirt, esta es la foto de mi hijo Damián cuando cumplió 5 años en enero de este año. Esta t-shirt le encanta, no se la quita, no sé cuántos ciclos de lavadora y secadora honestamente lleva. La traje aquí dobladita porque en verdad el estado del algodón ya es deprimente por tanto ciclo de lavadora y secadora. Sin embargo, les quería mostrar el estado del metallic film. O sea, podemos ver cómo está en perfecto estado él, aunque bueno, la t-shirt ya no podemos decir lo mismo. Entonces es, además de ser un producto versátil, diferente, con ese toque metalizado, que puede ser muy creativo, es también resistente y eso le da un toque súper especial. Entonces bueno, hasta aquí las características que le quería, y ventajas que le quería como destacar de por qué sugerimos utilizar metal en film o de que incorporen metal en film en su oferta de negocios. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a estampar nuestra t-shirt. Amigos, estamos listos entonces para estampar. El primer paso entonces, bueno, es imprimes tu arte en tu papel de sublimación, modo espejo si tiene letras, normal, tu proceso normal de sublimación con tinta de sublimación. Este es el arte que escogimos para hoy. Este es el blan que estamos utilizando. 100% algodón. Y entonces lo primero que tenemos que hacer con el metal en film es, la parte del metal en film que va contra el t-shirt es la parte donde se sienten los cuadritos. Este es el liner. Nosotros lo vamos a planchar en una primera etapa con todo el liner. Y luego el liner se retira. Entonces, donde sentimos los cuadritos, se sienten, eso va contra el t-shirt. Nuestro arte, por ende, va contra el liner. ¿Verdad? Entonces, muy importante primero encontrarlos a ellos dos. Yo utilizo, o me gusta utilizar, un poquito de cinta adhesiva normal y poder recortar con confianza. Como les comenté, muy sencillo. Encontramos el arte contra el liner. Y procedemos a recortar. Listo, amigos. Una vez que ya tenemos nuestro troquel, nuestro arte, sencillo, vamos a proceder a hacer el primer estampado. Este primer estampado lo hacemos a 190 grados, 10 segundos. Es solo el metal en film. Y procedemos a estampar. 10 segunditos. Una vez transcurrido este tiempo, esperamos que el material refresque. Lo que yo hago es con la misma tela, o la misma t-shirt franela, le voy dando así como toquecitos para garantizar que el material se adhirió. Y espero que sea fácil de manipular. Luego busco alguna esquinita, por donde pueda tomar el liner, la capita transparente, y la pueda sacar ya con cuidado. Y así, pues va quedando nuestro t-shirt solo con el metal y film adherido. Ahora tenemos que programar la máquina a 35 segundos. Los mismos, 190 grados. Ahora sí, vamos a estampar full color nuestra catrina. Ya esperamos 35 segundos. Listo amigos, aquí está nuestro resultado final. Listo para estas noches de bruja, de Halloween, de muertos. Amigos, aquí está entonces de nuevo nuestro resultado final. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, sé que el video es súper extenso, pero espero de verdad que les haya quedado súper claro y que de ahora en adelante aprovechen este material y consideren incluirlo en su portafolio de productos. Para este y otros materiales, pueden ir a los links que están en nuestra descripción. No se olviden, bueno, seguirnos en todas nuestras redes, suscribirse, sugerirnos y comentarnos. Y nos vemos en una próxima entrega. Adiós. Adiós. Gracias.